Una colisión de dos trenes de cercanía, cerca de Múnich, al sur de Alemania, ha dejado este lunes un muerto y más de una decena de heridos, varios de ellos graves. El accidente ha tenido lugar al sur de la capital bávara y un operativo de servicios de rescate y fuerzas de seguridad se ha desplazado de inmediato a la zona. Según el diario Bild, unos 14 pasajeros resultaron heridos en el siniestro, varios de ellos graves, y el conductor de uno de los trenes tuvo que ser liberado de la cabina donde había quedado atrapado por los servicios de rescate. Uno de los trenes descarriló a consecuencia del impacto. Al parecer, en el tramo del trayecto en el que se produjo el accidente, los raíles solo permiten el paso de un solo tren, y tal y como ha informado la cadena regional Valle Gishe-Rondfunk, se trata de una zona peligrosa en la que en agosto de 2021 casi se produjo una colisión que finalmente fue evitada en el último momento. ¡Gracias!